¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un bebecito, vean, es suavecito de su piel y este bebé es de los ochentas, vean, aquí trae todavía su tag, como que es de su nacimiento, dice newborn, recién nacido. Y nació el 14 de febrero de 1985, o sea que se supone que él nació cuando yo tenía, ¿qué? Como 6 años, ya saben mi edad, ya saben mi edad, o 5 años creo. Este, pero vean que precioso está, está hermoso, está del tamaño realmente de un bebecito, este es un niño y bueno, él es anatomically correct, tiene su anatomía correcta. Y vean, es de la marca esta de, así dice, Bridusa. Este no es un bebé reborn, no es un bebé reborn, este es un bebé, este, como que una réplica de un bebé. Y me encanta, vean, que le puedes subir las piernitas, sus bracitos, o sea, lo puedes acomodar y vean, realmente parece un bebecito, está precioso, está precioso. Inclusive, vean, trae sus zapatitos, me encanta que todavía viene con sus zapatitos, lo quiero bajar las piernitas, sí, lo estoy batallando, ahí está, vean, se le pueden bajar las piernitas. Y vean, trae sus zapatitos, así como realmente de bebé, este, trae su, su ombliguito, lo alcanzan a ver acá. Y dice aquí, Janssen Memorial Hospital, pero está precioso. Y les digo, él es así como suavecito, no es así completamente duro, este, es, es de vinilo, pero no, no es un plástico duro, es lo que me gusta, que no es un plástico así completamente duro. Pero está súper bonito y realmente pesa como un bebé, está del tamaño de un bebé. So, este está genial, estoy fascinada, Janssen, vean eso, está bien bonito. Entonces, bueno, voy a tratar de sentarlo para mostrarles algo de otras cositas, pero sí. Y, vean eso, vean su carita, está así como que tiene sueño, me encanta. Bonitas, vean. Y me encanta el detalle de que le pusieron su, o sea, su pulserita de hospital y todo. Está bien bonito, y esa bonita por la trae cerrada y esta la trae abierta. Vean sus uñitas y así. Está precioso él. Vean, él realmente, se puede sentar también, queda así, queda así se sienta. Este, pero les digo, a mí me gusta ponerlo, este, ponerlos así como acostados. Creo que se ve como que más real, pero está bien bonito. Realmente me gusta mucho este bebecito. Les digo, yo tenía, cuando estaba pequeña, yo tenía dos, tenía el niño y la niña. Entonces, cuando lo encontré, así como que, oh my goodness, esos bebés. Y, de hecho, mi hermano andaba conmigo ese día, estaba de visita de Dallas. Y dijo, mi hermano dijo, ay, como los que te compraba mamá. Y así como que, sí, exactamente. Y pues, lo compré. Es tan precioso. Pero bueno, ahora vamos con lo siguiente. Y lo siguiente es otro bebé. Y es este. Y esta es una visita de Madame Alexander del 2006. No sé exactamente qué, cuál sea, porque hay muchas de Madame Alexander. Pero vean, es una original de Madame Alexander. Y viene con esta batita, que fue lo que me llamó la atención. De hecho, cuando la vi, que traía esta batita de Elf on the Shelf. Se me hizo muy padre. Y creo que la batita sí es de muñeca, porque pues obviamente está muy chiquita para hacer este de, de, para un bebé. Entonces, este, dice aquí American Market. Entonces, bueno, está muy, muy padre. Y sí, pero sí les digo, este bebecito, este, tiene su, su cuerpecito de, de tela. Y tiene las, las extremidades y su cabeza de vinilo. Pero sí, este sí es así como que plástico más duro. Y al contrario de ese. Y este sí, se le abren y se le cierran sus ojitos. Vean eso. Super cute. Pero sí, está igual, es muy bonito. Les digo, nada más que este me lo traje más que nada por su ropita. Si no, ni siquiera lo hubiera visto. Pero luego ya que vi que es Madame Alexander, dije, ah, mira, Madame Alexander, qué padre. Entonces, bueno, pues es ese. Este me, como, como que, ah, lo veo y pienso que es un bebé de verdad. Y lo siguiente es este que viene siendo un venadito. Y este venadito es de Hallmark. Es antiguo de Hallmark de 1984. Y este lo quería yo para ponerlo en mi, ah, como en mi árbol. Cuando ya sea Navidad. Porque me acuerdo que estos existían, les digo, en esa época. Este es del 85, este es del 84. Entonces, este, dije yo, ah, lo voy a poner en este mi árbol o en una mesa o en algo. Y se me hizo muy bonito. Me acuerdo que estos eran súper populares. Y esa es la niña porque había la mamá, el papá y los niños de esos venaditos. Y bueno, pues me parece que esa es la mamá. Entonces, este, espero luego encontrar los otros. Pero está muy bonito. Vamos a ponérselo aquí a ese. Y encontré, en el mismo lugar donde encontré ese, encontré esas dos cajas. O bueno, la señora me dijo, mira, te traje esas dos cajas. A ver si te gusta lo que hay ahí adentro. Porque ya a las señoras, como que les digo, a veces voy al tianguis y ya como que la gente ya sabe lo que compro. Dijo, traje dos muñecas que creo que te van a gustar. Y las tenía derecho abajo de la mesa esperando que llegara yo. Entonces, este, ni siquiera las había sacado. La señora me las tenía guardadas. Y vean lo que es aquí. Su cajita todavía dice Madame Alexander. Su cajita original. Dice aquí Portugal 585. Madame Alexander. Son súper antiguas estas muñecas. Y vean, abriéndoles así. Vean eso. Y trae su sombrerito. Esta va con su sombrerito así. Ay, ya le sape la cabeza. Vean qué preciosa muñeca. Esta. Vean, son las diferentes muñecas de diferentes países. Son así. Está muy bonita. Y vean, trae sus zapatitos. Que ya se le cayó uno. Trae sus zapatitos. Es así, con su gorrito. Que ya se le cayó también el gorrito. A ver, ahí está. Viene su gorrito. Está muy, muy, muy bonita. Entonces, bueno, pues es esta. Esta es la primera. Y estas son de Madame Alexander. Estas muñequitas, como les digo. Y no, no le alcanzo a ver. Ay, ya le arranqué aquí la cabeza. Sí, es de Portugal, como les digo. Esta es de Portugal. Entonces, esta. Y la siguiente es esta. Y esta es de... Checoslovaquia. Checoslovaquia. Y vean, en esa época costaban $35. Estas muñecas. Y bueno, también vean su cajita original de Madame Alexander. Y es esta. Vean, qué bonita está. Además que tengo que tener mucho cuidado porque las cabecitas las traen como bien flojas. Como son como con... Vean, traen como unos elásticos. Entonces, como que se zafan bien pronto. Pero están bien bonitas. Y vean, todavía traen sus etiquetas. Son originales estas muñequitas de antes. Y bueno, aquí dice también Checoslovaquia. They're so cute. Están preciosos, preciosos, preciosos. Entonces, bueno, pues si la señora me tenía esas y como que se paraba. Así dije, no, definitivamente si me las llevo. Seguramente traje esas dos. Pero sí, esto fue lo que encontré ese día. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente el bebé. Déjenme saber ustedes cuál es su favorito. Y cómo creen que le debemos poner. Le quiero poner un nombre, pero no sé cómo ponerle. Así que denme ideas. Cómo le ponemos a este bebecito. Tan precioso. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber si ya conocían esos muñecos de Prodiusa. Les digo, yo se los conocía porque yo llegué a tener unos. Pero ahora ya no son como que tan populares como antes. Entonces, pues sí, son como que... Aparte son difíciles de encontrar aún en estos días también. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.